Y lo adelantábamos al inicio de este noticiero. Hace instantes el juez Martínez de Giorgi dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos tras los incidentes por la marcha para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Solo quedará detenido un hombre que presentó un documento falso durante la declaración indagatoria. En primera instancia dijo que era de origen venezolano, pero frente al juez aseguró ser colombiano. La policía averigua ahora su verdadera identidad. El magistrado les tomó declaración a todos los detenidos durante la jornada del domingo y finalmente decidió ordenar la liberación de la mayoría en esta junta. Durante la tarde Martínez de Giorgi aceptó un pedido de los representantes de derechos humanos y recibió a Matías Sautieri del Centro de Profesionales de Derechos Humanos y a María del Carmen Berbú, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Luego de la reunión aseguraron que el juez les había adelantado que liberaría la mayor parte de los detenidos. Ambos le habían manifestado al magistrado su preocupación con la posibilidad de que los manifestantes pasaran su tercera noche detenidos. Pero bueno, finalmente, como señalábamos, el juez federal Martínez de Giorgi se dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos.